Y un saludo especial a la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene Nadie lo detiene, llegando la hora, nadie lo detiene, llegando la hora tiene que volver Aunque tú digas que no, aunque tú digas que no Todos los santos con mi Jesucristo, allá en la nube nos vamos a ver Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene Nadie lo detiene, llegando la hora, nadie lo detiene, llegando la hora tiene que volver Aunque tú digas que no, aunque tú digas que no Aunque tú digas que no, todos los santos con mi Jesucristo, allá en la nube nos vamos a ver 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 Con mi Jesucristo Nos vamos a ver Nos vamos a ver Nos vamos a ver Con mi Jesucristo Nos vamos a ver Jesucristo viene Jesucristo viene Jesucristo viene Nadie lo detiene Llegando la hora Nadie lo detiene Llegando la hora Tienes que volver Si tú no estás preparado Si tú no estás preparado Si tú no estás preparado Amando este mundo Gozando este mundo La cosa del mundo Te vas a perder Jesucristo viene Jesucristo viene Jesucristo viene Nadie lo detiene Llegando la hora Nadie lo detiene Llegando la hora Tienes que volver Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado, si tú no estás preparado Amando este mundo, gozando este mundo, las cosas del mundo te vas a perder Te vas a perder, te vas a perder, te vas a perder, te vas a perder Amando a este mundo te vas a perder Te vas a perder, te vas a perder Amando a este mundo te vas a perder Jesucristo viene, Jesucristo viene Jesucristo viene, nadie lo detiene Llegando la hora, nadie lo detiene Llegando la hora, tiene que volver Si tu no estas preparado, si tu no estas preparado Si tu no estas preparado, amando a este mundo Gozando a este mundo, las cosas del mundo te vas a perder Jesucristo viene, Jesucristo viene Jesucristo viene, nadie lo detiene Llegando la hora, nadie lo detiene Llegando la hora, tiene que volver Si tu no estas preparado, si tu no estas preparado Si tu no estas preparado, amando a este mundo Gozando a este mundo, las cosas del mundo te vas a perder Te vas a perder, te vas a perder, te vas a perder, te vas a perder Amando este mundo, te vas a perder, te vas a perder, te vas a perder Amando este mundo, te vas a perder, aunque tú digas que no Gracias.